¿Sería para este año? Sí, estamos dándole todas las competencias para atender ese policía en el cual no todos queremos y anhelamos. ¿Pero la función sería reactiva o haría labor preventiva también? De manera preventiva, de manera reactiva y que sirva también como un apoyo de todos los maestros, de padres y de alumnos, como una persona que esté tratando de resolverle los problemas en materia de seguridad, dando capacitaciones, orientando a padres y también por cualquier tipo de emergencia en el lugar donde él va a estar asignado. El tema de tener militares en escuelas y colegios es un tema de prevención que en algunos lugares ha dado muy buenos resultados. Hay comunidades que están alegres y contentas por mientras nosotros construimos lo que es la nueva policía escolar. Así que estamos trabajando, sin embargo, necesitamos sentarnos, ¿verdad?, todos los que tenemos que ver con este tema de educación. Sabemos que en Honduras hay muchos problemas en materia de seguridad, hay avances significativos. Vamos a dar este siguiente paso para que podamos trabajar conjuntamente. Es importante estos diagnósticos para poder evaluar los riesgos que tienen ese submundo de cada escuela y colegio, porque son diferentes y eso va de acuerdo a la comunidad donde está ubicada. Entonces es importante a veces conocer para nosotros tener qué medidas podemos utilizar. ¿Quién debe abanderar esa cruzada para hacer un enfoque serio e integral a esta problemática, profesor? Bueno, yo creo que aquí lo importante sobre todo es que nos logremos sentar, por lo menos los actores de este proceso. Yo creo que el escenario está más o menos claro. Por un lado son la comunidad, ¿verdad? Entiende esa comunidad, los que viven a los alrededores del centro educativo, fundamentalmente los padres y los responsables de los estudiantes, los aparatos encargados de dar seguridad, que en este caso la policía y el ejército, y por otro lado los educandos y los docentes. Pero miren, es aplaudible, me parece a mí lo de la policía escolar, a nosotros nos parece que puede ser una buena alternativa, siempre y cuando se trabaje en conjunto. Es decir, no podemos convertir solamente el centro educativo como un gran oasis de seguridad. Si la comunidad es violenta, siempre va a repercutir en el centro educativo. Por eso nosotros hemos insistido en estas actividades alternas. Miren, si un niño creció en un hogar donde hay violencia de todo tipo, doméstica, violencia que su padre no trabaja sino que se dedica a delinquir, él lo va a entender como normal. Entonces, por eso decía yo cuando empezábamos el programa que estas metodologías de dar charlas a veces el impacto es muy bajo, porque van, reciben la charla, tienen la información, pero usted solo puede reproducir esa información y transformarla en la realidad si usted la adopta. Pero si el niño llega a casa y en casa ve como normal el tema de delinquir y la violencia, él va a seguir reproduciendo violencia. Entonces necesitamos que todos los actores nos logremos sentar y que diseñemos una política y una estrategia nacional para erradicar la violencia de las zonas calientes. Yo creo que el caso chileno y la policía y el ejército tienen experiencias en Chile. Hay muchos que van a la escuela de carabineros de Chile y que van a las escuelas de policía en Chile. Los chilenos focalizaron las zonas calientes en Santiago. Hicieron exactamente este proceso de trabajar alterno. Mantener a los muchachos ocupados, porque después viene la realidad. ¿Qué hacemos con estos muchachos, Lesman, después de que terminen el sistema educativo y que no puedan ir a la universidad porque no tienen recursos, porque no pasaron el examen y no pueden integrarse a la vida económicamente activa porque no encuentran trabajo? Simple y sencillamente son presas fáciles para estos grupos de antisociales que están reclutando muchachos para delinquir. Entonces el tema es integral. Y yo insisto mucho en este tema. No es solamente tratar de convertir el centro educativo en un oasis de seguridad. Si el entorno del centro educativo está en violencia, en el centro educativo vamos a ver violencia. Y el pastor Fumero tocó un tema bastante importante y delicado. Y el tema de la extorsión no solamente tiene que ver con dinero en algunos centros educativos, también tiene que ver con el tema de las notas. Entonces en la medida que este tema sea integral, pero sobre todo nosotros le hacemos el llamado al presidente de la República, al ministro de Educación y al ministro de Seguridad, hasta al ministro de Defensa, que nos podamos sentar, hombre, a discutir estos temas y que encontremos las alternativas. Yo creo que si la sociedad en general ve que todos estos sectores que estamos formando los muchachos y que tenemos un impacto fuerte en la sociedad, tanto la policía, el ejército, los docentes, nos unimos para enfrentar este tema, creo yo que podemos avanzar. Y en el tema de educación es fundamental, Esman. Y le hacemos el llamado nuevamente al presidente y al ministro de Educación que instalemos una mesa permanente o que aperturemos los espacios que ya manda la ley como el Consejo Nacional de Educación o la directiva docente. Porque a partir de la Junta Nacional de Dirección Docente es donde podemos unificar criterios con la policía y que esa política no solamente sea focalizada, sino que sea una política a nivel nacional y que generemos presupuesto. Esto es lo que hay que entender también. Bueno, estamos recibiendo más comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95-2020-80. Esman, felicito al profesor Esponda que tiene ahí. Me parece muy madura sus posiciones. Dice, pregúntele por favor al comisionado Mesa si tienen asidero legal para hacer registro, dicen los centros educativos, ¿por qué no lo hacen? Al pastor Mario Fumero, mis felicitaciones. Pregúntele por favor al pastor Fumero qué piensa del papel que hacen defensores de derechos de la niñez y de la juventud que actúan más como activistas políticos. Dígale que por favor se mantenga al margen. Él es una persona autorizada, versada para hablar sobre el tema, dice este amigo oyente. Pastor Fumero, sobre esta última comunicación que hemos recibido. Sí, miren, en realidad en Honduras tenemos una ley de la niñez y de la infancia muy protectora de la niñez y que tristemente ha desarmado a los padres e incluso a los maestros. Ya que con el cuento de que algunos padres han abusado de sus hijos, muchas veces le hemos quitado la autoridad para la corrección. Y bueno, hay algunos matices que tendríamos que considerar. Si un hijo, bueno, voy a poner un ejemplo que la policía va a entender bien. Si una persona conduce mal y que conducir mal atropella a alguien, no vamos a hacer una ley obligándole que le pongan a cada conductor un policía al lado. El hecho de que hagan padres que hayan abusado de sus hijos usando una autoridad incorrecta, no da base para que los padres no puedan implantar un tipo de disciplina familiar y correctiva de sus hijos sin acudir al abuso de autoridad. El problema que tenemos es que los padres están desarmados. Yo pongo un ejemplo porque trabajo dentro de esta área. Tiene una madre que tiene un hijo de 13 años que le escapó de la casa, no tiene ni la clase, se fuga de la escuela, se junta con una pandilla en el barrio, ella no tiene esposo porque está en los estados, lo va a traer, no tiene alma para traerlo, lo trae por la fuerza, lo acusan de violación, y entonces ella acude a las autoridades buscando protección del menor. Entonces la policía dice que tiene que cometer un delito para actuar. La fiscalía se tiene que dejar remitido por la policía. El juegue menor tiene que ser remitido por la fiscalía. A la larga el menor se tiene en la calle, no da clase, se elinque, y entonces cuando ya se puede actuar. Pero ¿por qué tenemos que esperar llegar a ese estado tan agudo? Antes, en los años anteriores, yo creo que los amigos que están ahí fueron niños en una época en que los padres usaban autoridad y disciplina, ningún hijo se le atrevía a sentarse a un padre cuando le prohibía salir o le ponía una disciplina. Pero hoy en día yo conozco el caso de un padre que le dijo no vas a salir de semana si el niño amenazó con acusarlo de los derechos humanos porque está violando su direccirculación. Cuando estaba de alcalde el discurso doctor Castellanos, César Castellanos, hizo una ley llamada la ley de los menores que no podían circular después de las 10 de la noche y le da compañeros de un mayor. Esa ley solamente duró 30 días porque los derechos humanos hicieron que la tuviera que derogar porque no se le puede recibir al niño la libre circulación. Entonces, claro, hemos llegado a un extremo de una libertad que había que definir el concepto de libertad que es libertad porque el concepto moderno de libertad es hacer lo que te da la gana. Libertinaje. Y la libertad tiene límite y los padres tienen derecho a regular el horario, la vida y la disciplina de sus hijos según la constitución porque son los que cobre. Para unas cosas los padres tienen autoridad, pero para otras también está mal. Por ejemplo, una niña que fue embarazada de 14 años puede ir a un médico para que le dé un tratamiento de antiembarazo o de prevención para cualquier cosa que tenga que ver con la fecundación y no tiene que decir de nada a los padres y si le puede el tratamiento. Pero si lo dan a operar de apendicitis tiene que el padre firmar. Hay cosas que no entiendo. Si tenemos la parte apotestada sobre nuestros hijos no solamente tenemos la parte apotestada tenemos la responsabilidad y el deber de corregirlos y disciplinarlos. Pero el sistema actual de leyes tristemente nos tienen atados y marginados. Y concluyo con esto. Un agente de policía se encontró a un momentito debajo del Congreso recistoleándose bien sobado. El policía le quitó el fracos se lo tiró llevó al equipote a la estación para buscar a los padres y ¿sabe qué le ocurrió al pobre policía? Que se le echaron a viva a los derechos humanos porque se había quitado el foco al niño y lo había llevado presa a la estación y le había violado su derecho. Eso ocurrió hace años. Yo me acuerdo fue en el año 2003, 2004 cuando estaba discutiendo la ley de las sustancias volátiles o el registro. Entonces, ¿cómo podemos frenar una delincuencia? ¿Cómo podemos frenar la rebeldía juvenil si los maestros pierden la autoridad y los padres pierden la autoridad porque hay derechos que protegen tanto al niño y nunca han hecho los deberes que uno tiene que cumplir para cumplir sus derechos? No hay derechos si primero no existen deberes. Y si no tenemos en cuenta este factor, vamos por mal camino en la lucha contra la irregularidad de los niños. Muy bien. Vamos a leer más comunicaciones. Buenas tardes, nos dice otro oyente. Como padres de familia tenemos que saber educar nuestros hijos y también dialogar con ellos porque el hogar es la primera escuela. Debemos dar un ejemplo y si no podemos educar nuestros hijos, buscar ayuda. Sobre la pregunta que estaba pendiente comisionado Mesa, mientras leo esta otra comunicación. Buenas tardes, felicidades, buen tema. En mi pueblo Lepaterica hay mucha venta y consumo de drogas. Están pasando cosas muy feas. El jueves abusaron de un niño, hijo de un maestro. Me gustaría que las autoridades pongan atención sobre la consulta que hacían a la policía si tiene asidero para hacer registros en los centros educativos comisionados. Sí, miren, nosotros somos aplicadores de la ley. Nos corresponde pues en este caso coordinar operaciones tanto con el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía del Menor, coordinamos también con autoridades de derechos humanos, autoridades de diferentes escuelas y colegios, sociabilizamos con padres de familia de manera de tener conjuntamente las mejores ideas para que en los lugares donde haya presencia policial o militar podamos realizar nuestras operaciones. en ese sentido últimamente todo el pueblo hondureño ha sido o ha visto en los diferentes medios de comunicación tanto ayer como hoy operaciones que se han dado en diferentes institutos aquí en la capital donde a través de registros se han encontrado diferentes drogas en muchos menores. Hoy precisamente fueron detenidos cinco estaban fuera de su institución uniformados estas personas andaban con droga uno de ellos tenía una orden de captura por evasión son los trabajos que nosotros realizamos y están marcados en los derechos humanos pero como decía mi antecesor son muchos tipos de situaciones donde nosotros debemos de trabajar en la prevención hacemos nuestra parte la contraparte le corresponde al padre de familia sin duda los padres de familia cuando se entrevistaron y supieron que sus hijos estaban en sede policial ellos desconocían las actividades ilícitas en que andaban sus hijos es más uno de ellos supuestamente tenía hasta sembrado en su hogar plantas de marihuana situación de que los padres tampoco pues alegaron que no conocían el tipo de plantas y teniéndolas en sus hogares entonces son situaciones en donde hay mucha responsabilidad de los padres nosotros hacemos conforme a las leyes hondureñas nuestras actuaciones enmarcadas siempre en ley bueno solo tenemos ya un minuto para cada uno de ustedes para sus impresiones finales solo damos lectura rápidamente aquí a un mensaje que nos llega dice la escuela en la escuela nacen los valores pero muchos padres están equivocados creen que los maestros son los que tienen que corregir la escuela solo es una extensión les agradezco de antemano profesor Daniel gracias por habernos acompañado muchísimas gracias Leman los valores comienzan en casa nosotros en los centros educativos solamente reforzamos y yo le hago la invitación a la sociedad en general y sobre todo a la policía al ejército al presidente de la república al ministro de educación y a los ministros de las de defensa y de seguridad miren es necesario que nos sentemos todos a debatir con madurez con altura este tema y definir políticas y sobre todo estrategias que nos permitan resolver esto al corto plazo con las medidas reactivas que se están tomando al mediano plazo para encontrar alternativas para mantener ocupados a los muchachos y a los niños y sobre todo medidas a largo plazo para hacer crecer la economía de lo contrario vamos a seguir dando tumbo pero yo tengo la esperanza realmente que esta realidad de la juventud hondureña la podamos transformar si todos nos unimos y la enfrentamos con la seriedad del caso gracias profesor Daniel Esponda escuchamos ahora al reverendo Mario Fulmero pastor gracias por habernos acompañado aquí en el contrapunto muchas gracias a ustedes estoy de acuerdo con el que habló los valores comienzan en la casa si el hogar fracasa poco o nada podrá hacer la escuela sin embargo yo creo que tiene un papel muy importante la coordinación de todo lo que tiene que ver no solo con la seguridad del estado sino con la educación para buscar alternativas antes de que esta situación nos escape de la mano y veamos tragedias como las que están ocurriendo en los centros educativos que los Estados Unidos y Norteamérica muy bien comisionado Mesa bueno la educación como dijeron los antecesores tanto formal como informal comienza desde el hogar nosotros como autoridades de seguridad pública estamos orientados a garantizar la seguridad de todos los hondureños y colaborar con el sistema educativo ya hay primeros pasos ya nos hemos sentado con autoridades de educación Secretaría de Seguridad Policía Nacional sin embargo sabemos que falta mucho tengan la confianza y si hay algún riesgo que corre algún maestro o padre de familia es importante que lo hagan saber autoridad pública para que nosotros podamos tomar esas medidas preventivas que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad de todos nosotros muy bien una vez más reitero las gracias al profesor Daniel Esponda un joven dirigente magisterial catedrático docente del Instituto Técnico Honduras al comisionado Yair Mesa al pastor Fumero que estuvo con nosotros a través de la línea telefónica les pido disculpas porque quedaron muchas comunicaciones pendientes pero en realidad queríamos escuchar a nuestros panelistas sobre este tema que seguramente va a seguir siendo parte de la agenda del contrapunto de Radio América gracias por su sintonía Sammy en las redes sociales Aposo en el control principal gracias Dios mediante nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes seguramente con otro tema de interés nacional buenas tardes